Noche de diciembre en Mar del Tuyú y qué mejor que disfrutar de esta noche fresquita, linda, acá en el bar de fábrica de Viejo Esquil, que inauguraron un nuevo bar. Contanos un poco, Seba, de qué se trata esta propuesta para este verano. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Bueno, sí, hace poquito, ya pasó el 1º de diciembre, inauguramos nuestra nueva casa, más amplia, más linda, más cómoda, que está delante de lo que es la fábrica. Así que nada, muy felices y ya esperando el arranque de la temporada. Y el nuevo bar de fábrica, aparte de estar hermoso, muy lindo, ser cómodo, tener distintos espacios para poder compartir con amigos o con la persona que a uno se le ocurra venir, ¿tiene algo que es distintivo? Claro, lo que lo distingue de los demás es que al ser el bar de fábrica, vos estás tomando una cerveza, tenemos un patio al aire libre, que es entre el bar y la fábrica, y desde ahí se puede ver todo lo que es la fábrica. Y también está preparado, porque tiene una comunicación directa, cuando hagamos visitas de fábrica ahora en verano, vos te podés estar tomando una cerveza, podés ingresar y recorrer un poco las instalaciones de la fábrica. Además de la cerveza, que bueno, ya es un clásico para la costa, hay mucha gente que la conoce, no solo la costa, también porque tienen sucursales o franquicias en distintos lugares, durante este invierno estuvieron trabajando y perfeccionando lo que son los destilados. Contanos un poco de qué se trata. Sí, el año pasado, como a fines de la temporada, allá por febrero, compramos un destilador, y bueno, iniciamos la aventura de los destilados, empezamos a desarrollar, lo primero que hicimos fue un jean, dry jean se llama, que es como un jean clásico, como se encuentra en el mercado, empezamos por ahí, y bueno, después fuimos incorporando algunas variantes, con reducciones, tenemos uno que es con vino, uno que es más cítrico con limón, después tenemos el clásico jean tonic, y le fuimos dando el formato y lo vendemos tirado en canilla también. Además de tener la botella de jean puro clásico, como un producto que te lo podés pasar por cualquier viejo chili, podés comprar la botella, y también están muchos almacenes ya de acá de la zona, también lo podés disfrutar tirado de la canilla. ¿Y cuál es la recepción que tuvieron por parte de la gente? Nos sorprendió, fue muy buena, además estuvo bueno porque propusimos algo distinto a lo que es todas las variedades de cervezas que tenemos, así que la recepción fue buenísima. Recién decías entonces las variedades de cerveza, ¿con qué cantidad de cerveza se puede encontrar el que no conoce viejo esquil acá, por ejemplo, en Mar del Tuyú? Y acá en Mar del Tuyú tenemos una gama bien amplia, tenemos 24 canillas, 20 son de cerveza y tenemos 4 que son de destilados, así que hay para todos los gustos. Entonces tenemos cerveza, tenemos destilados y para comer se amplió la carta. Sí, de lo que era el bar de al lado, acá tenemos una cocina muy linda, arriba, toda hecha nuevo, y eso nos permitió tener una carta más amplia, mejorada, así que hemos incorporado, estamos incorporando menú vegano, bueno, todo lo que nos deja un poco la cocina nos generó más amplitud. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.